Al escuchar estas tristes melodías Lágrimas frotan de mis ojos Ay, vida, vida Siempre cantando y encantando ¡Luz! ¡Luz! ¡Barrona! Ay, guay, chaucito de altas curvas No cantes muy triste, me haces llorar Solita me encuentro en mi llorar Que triste es la vida de estar sola Ay, guay, chaucito de altas curvas No cantes muy triste, me haces llorar Solita me encuentro en mi llorar Que triste es la vida de estar sola Cariño de padre nunca tuve Cariño de madre solo tengo Yo no sé cuál era mi destino Que triste es la vida de estar sola Cariño de padre nunca tuve Cariño de madre solo tengo Yo no sé cuál era mi destino Que triste es la vida de estar sola Ay, guay, chaucito de altas curvas Y esto va Para mis grandes amigos de Panaco ¡Choncos alto! Ay, guay, chaucito de altas curvas No cantes muy triste, me haces llorar Solita me encuentro en mi llorar Que triste es la vida de estar sola Cariño de padre nunca tuve Cariño de madre solo tengo Yo no sé cuál era mi destino Que triste es la vida de estar sola Cariño de madre nunca tuve Cariño de madre solo tengo Yo no sé cuál era mi destino Que triste es la vida de estar sola En Vista Alegre tengo tristes recuerdos En Guasicancha cuantas lágrimas he derramado En Chiche me había tomado mi cañita Y en Colca Una ingrata santiaguera me hizo sufrir Me hizo llorar Ahora y siempre contigo ¡Fluz Bariona! Hermosos parajes de mi pueblo Solo tú sabes de mis andanzas En Lidia el frío he sufrido Que triste es la vida que yo pasé Hermosos parajes de mi pueblo Solo tú sabes de mis andanzas En Lidia el frío he sufrido Que triste es la vida que yo pasé ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Somos el sello de la amistad Yossi Producciones Yossi Producciones RH ¡Ache!